Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a este ciclo de españolas para descubrir en el Instituto Cervantes. La verdad es que es una alegría. Siempre con el círculo de Orellana pasan cosas buenas y hoy está pasando otra más, aparte de la conferencia, pero bueno, es un símbolo quizá de lo bien que va este ciclo y es que hoy aumentamos algo el aforo y de nuevo el círculo de Orellana hace historia con el Instituto Cervantes porque da un paso más dentro de estas circunstancias pandémicas en que la cultura en el Instituto Cervantes sigue dando pasos con fuerza para que, a pesar de toda la cultura, siga llegando al mayor número de personas posible, tanto aquí como en Internet, porque, bueno, como saben, esta charla, este ciclo se transmite por nuestra página web. Y bueno, voy a ser brevísimo, solamente para, bueno, alegrarme en nombre del Instituto Cervantes de que hoy se hable de Rosario de Acuña, por un lado que, bueno, es una escritora y pensadora y poeta de muchísima altura del siglo XIX y parte del XX que, sin embargo, no estaba, no estuvo ni estaba en los planes de estudios, ¿no? Y dudo que lo esté ahora, aunque se ha reivindicado mucho, en los últimos años incluso ha habido alguna obra de teatro, está en la web del Cervantes virtual casi toda su obra, pero de nuevo nos demuestra que este ciclo pues sirve para poner las cosas de la historia en su sitio, ¿no? Cosas que están apartadas como, muchas veces como muebles injustamente apartados de esta casa ingente que es la cultura, pero hay, pues, circunstancias, historias, personas, muchísimas mujeres, como estamos viendo en este ciclo, que han sido absolutamente arrinconadas, ¿no?, por el canon. Y en el caso de Rosario de Acuña, por muchos motivos y también porque fue precursora, valiente precursora en la manera de plantearse públicamente, ¿no?, como escritora y como persona en el XIX, pues, es muy necesario, sigue siendo muy necesario hablar de ella y este ciclo lo demuestra. Además, lo va a hacer Inés Alberti, que lleva poniendo las cosas en su sitio mucho tiempo, también de manera, pues, precursora, hay que decir, en este país todavía a esta altura, ¿no?, hay que decirlo, ¿no? Y, bueno, un lujo tenerla aquí y escucharla esta tarde noche. Y yo no me voy a alargar más porque Leticia hace unas presentaciones muy generosas, como saben, todos ustedes y lo va a hacer ahora y la va a presentar excelentemente. Solo que decir que para nosotros es una alegría en el Instituto Cervantes tenerte, Inés, otra vez Leticia, a todos los presentes y, bueno, vamos a disfrutar una vez más. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo encuentro. Es el encuentro número 44 en el quinto ciclo de Españolas por descubrir. Y, efectivamente, como nos ha dicho Ernesto, está dedicado a una escritora, a una libre pensadora, a una mujer, que es Rosario de Acuña. Muchas gracias, querido Ernesto, por estas palabras que también nos has dedicado y, sobre todo, porque estamos una vez más aquí con vosotros en este recorrido que llevamos haciendo ya desde hace unos cuantos años, recorrido que, además, nos queda mucho por seguir recorriendo juntos. Nosotras estamos con la misma ilusión que el primer día. Así que, gracias de nuevo por vuestra generosidad y por compartir este ciclo tan querido por nosotras. Querida Inés, muchas gracias también por estar hoy con todos nosotros y por incorporarte a este programa de Españolas por descubrir. Para nosotros es, la verdad, un honor el tenerte con todos nosotros por toda tu trayectoria dedicada a la mujer, a la familia y al servicio público. Desde el Círculo de Orellana damos visibilidad al talento femenino y lo hacemos convencidas que es esencial para generar referencias. Nos interesa mostrar la vida y la obra de grandes mujeres en todo su recorrido, porque una vida no es simplemente un camino lineal. Hay momentos de alegrías, de pesares, de incomprensiones, de reconocimientos, de soledad, de contradicciones o, simplemente, de una evolución del pensamiento en las personas. Y contarlo implica una gran riqueza y por ello pensamos que sus obras y sus vidas nos pueden servir de inspiración a nosotros y también a los más jóvenes, porque reflejan pasión, pero también esfuerzo y compromiso. Y si los referentes siempre son importantes, creo que en estos momentos como los que estamos viviendo de especial dificultad lo son aún más. Este ciclo visibiliza a mujeres muy diferentes unas de otras, pero todas actúan con valentía, con decisión y con grandes dotes de implicación y de compromiso en sus vidas. Conseguir lo que ellas han ido logrando no es nada sencillo, pero todas ellas lucharon por conseguir sus metas con voluntad y con tesión, haciendo muchas veces grandes sacrificios e incluso enfrentándose a sus familias o a su propia sociedad. Por tanto, les debemos mucho. Nos han abierto muchas puertas y eso no lo podemos olvidar. Y por eso nuestro propósito es que su recuerdo inspire a las nuevas generaciones, a hombres y a mujeres, por sus formas de pensar, por sus formas de actuar o de vivir. Una vez más, quiero agradecer al Instituto Cervantes y aprovecho, Ernesto, para daros la enhorabuena por la Semana Cervantina tan intensa que habéis tenido dedicada a la cultura en español, dedicada a nuestra lengua y a nuestros creadores, los escritores, porque en torno a ella millones de personas nos aunamos en torno al español. Gracias y enhorabuena. Y desde luego, antes de presentar, porque ya voy finalizando, quiero dar las gracias al público, como lo hago siempre. Al público presencial que hoy nos acompaña y que además, como ha dicho Ernesto, a partir de hoy se puede abrir un poquito más el aforo, con lo cual creo que es una noticia muy, muy positiva. Y quiero darles las gracias también al público que virtualmente nos sigue. Y muy especialmente al público de Latinoamérica, porque allí tenemos muchísimas personas que nos están siguiendo y así nos lo comunican a través de los correos electrónicos e incluso nos sugieren. Y precisamente por eso, y haciendo referencia a lo que comentaba antes Ernesto, tengo un dato que me gustaría compartir, porque ahora que estamos haciendo la memoria del año 2020 en el círculo de Orellana, hemos visto que las conferencias de este ciclo, del cuarto ciclo que se hizo el año pasado de Españolas por descubrir, incluso una jornada que dedicamos en esta casa a las mujeres galdosianas en colaboración con el Cervantes y en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos, han superado ya las 140.000 visualizaciones esas conferencias. Es un dato muy importante, somos una organización pequeña y realmente la colaboración con el Instituto Cervantes está resultando magnífica y estamos llegando muy lejos. Y por eso también quiero anunciarles que en breve, en muy poquito tiempo, les podremos sorprender con una gran noticia y es que el círculo de Orellana está ultimando una publicación que les vamos a enseñar dentro de muy poquito tiempo, quizás en el mes de mayo les podremos dar más datos, pero eso es un trabajo que estamos haciendo con muchísima ilusión y con mucho esfuerzo. Entonces, pese a los tiempos que estamos viviendo, yo creo que hay que pensar en positivo y seguir trabajando con una mirada muy amplia que implique la participación y la colaboración de todos los que se quieran unir, como se están uniendo. Y ya sin más, les voy a presentar a Inés Alberti Alonso, aunque Inés, bueno, tiene realmente una trayectoria tan impresionante que es muy difícil condensarla, pero voy a intentarlo. Inés, de origen sevillano, es catedrática de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Ella es una gran experta nacional e internacional en temas de mujer y de familia, pero si realmente tengo que destacar algo de ella es que siempre me ha parecido una persona absolutamente comprometida, coherente y muy vocacional. Y yo, desde luego, siento una admiración enorme desde hace muchos años. Además de su trabajo actual en la facultad, ella ha sido directora del curso de posgrado de Género y Desarrollo en los años 94-2003, también directora del Máster de Estudios de la Mujer y Políticas de Igualdad de Oportunidades organizado por el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología y patrocinado por la Dirección General de la Mujer en los cursos 1994, 1995 y 1996. Ha recorrido numerosas universidades europeas y americanas y, por poner un par de ejemplos, en España, por ejemplo, ha estado en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Zaragoza y también como profesora invitada en el Departamento de Sociología en Georgetown, en Estados Unidos, entre los años 1978 y 80. Ha sido directora ejecutiva de UNIFEM, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer, en Nueva York, desde el año 2008 al 2011. Además, es miembro del Patronato de la Fundación Ortega y Gasset, desde el 2007 miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas, desde el 2004 miembro del Consejo Editorial de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, experta por España de la Red Familia y Trabajo de la Dirección V de la Unión Europea en los años 1998 al 2000, directora del Informe de la Familia para el Ministerio de Asuntos Sociales desde 1992 al 1994, año internacional de la familia en Naciones Unidas. Senior Advisor en el Programa Inicial de Mujer en el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo en Estados Unidos en los años 1989-90. miembro del Consejo de Dirección del Instituto Internacional para el Avance y la Capacitación de las Mujeres en Naciones Unidas 1986-1989. Ha publicado, además, muchísimos libros, más de 20 libros y muchísimos artículos sobre temas siempre relacionados con la familia, con la educación y con la situación social de las mujeres. Algunos ejemplos de ellos son, por ejemplo, lo personal es político, el movimiento feminista en la transición, también en colaboración con el Instituto de la Mujer en Madrid en 1996, la nueva familia española en Taurus en 1999, Las Mujeres Jóvenes en España, publicado por La Caixa en el 2000, Violencia Tolerancia Cero por la Obra Social de la Fundación La Caixa en el año 2005, o Los Hombres Jóvenes y la Paternidad por la Fundación del BBVA. Además, saben ustedes que ha sido diputada en la Asamblea de Madrid desde el año 2003 al 2007, miembro del Comité Evaluador de las Becas de Investigación en Ciencias Sociales por la Fundación Ramón Areces y también por la Fundación de La Caixa. Y en el año 2019 ha recibido el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política que se da a toda una trayectoria profesional. En este año 2020 ha publicado sus memorias la sociología como vocación en la Editorial CIS de Madrid. Sin más, le dejo y le cedo la palabra. Muchas gracias, Inés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Leticia. Quiero dar las gracias expresamente al Círculo de Orellana y al Instituto Cervantes por la ocasión que me ofrecen de estar aquí para hablar de Rosario de Acuña, una mujer a la que tenemos que sacar del olvido. Yo creo que es una ocasión estupenda porque siempre yo he sido muy fan del Círculo de Orellana, he disfrutado mucho con vuestras conferencias y la verdad es que es una iniciativa muy interesante lo que estáis haciendo y la continuidad con la que estáis trabajando. Hoy voy a hablar yo de Rosario de Acuña. Rosario de Acuña y Villanueva, que es una mujer española que nace a mediados del siglo XIX, justamente en 1850, y que ha sido una gran escritora, una poeta, una periodista, una luchadora por los derechos de las mujeres y una mujer que ha protestado de todo lo que se ha encontrado por delante que le parecía que era injusto o que era inadecuado. Es una personalidad interesante de la que, bueno, pues sabemos bastante poco. En Asturias se sabe más porque, aunque ella nació en Madrid, pues los últimos años de su vida se fue a vivir a Gijón y allí hay un recuerdo más fuerte de esta mujer. Hay más tradición de recordarla, de acordarse de ella. Rosario de Acuña tiene una vida muy interesante con unos grandes cambios. Nace en una familia aristócrata, tiene una juventud elegante en Madrid, culta, rica, próspera y, sin embargo, a lo largo de su vida va cambiando y va a acabar en una vejez modesta en Asturias dedicada a las clases trabajadoras. Es decir, es una trayectoria muy singular, muy original la que nos ofrece esta vida de Rosario de Acuña. Ella es hija de Felipe de Acuña y Solís, de una familia importante de origen de Jaén. Su padre aristócrata, terrateniente, político, intelectual, con muy buenas relaciones, con un tío ministro, un tío embajador ante la Santa Sede, nada menos que ante Pío XI. Y luego un primo, una personalidad muy importante en aquel tiempo, Pedro Manuel de Acuña y Espinosa de los Monteros, que fue un gran hombre político, que fue diputado durante cinco legislaturas y gobernador civil de Toledo y luego gobernador civil de Sevilla, pero que está muy vinculado a la familia de Rosario y que tiene ocasión de ayudarla personalmente a ella a lo largo de su vida. Es decir, nace en una familia culta, rica y elegante y recibe una educación muy cuidada. Se educa en casa porque tenía un problema, una enfermedad en los ojos y entonces no fue nunca a la escuela, no fue a centros educativos, pero desde pequeña tuvo los conocimientos más avanzados. Su abuelo, el padre de su madre, era un seguidor de Darwin, un médico importante en Jaén. Es uno de los primeros en introducir la biología evolutiva en España. Y se educa entre Madrid y Jaén en vacaciones, en temporadas, con ese abuelo médico y viajero que la enseña a vivir al aire libre y se acostumbra a subir con él a las montañas de Sierra Morena. A la vez, en Madrid tiene una vida muy culta, acude al teatro, a la ópera y muy joven, desde los 17 años empieza a salir al extranjero. Acude a la Exposición Universal de París y al año siguiente, cuando en el año 68 empieza las revueltas, la llamada Revolución Gloriosa, la familia tiembla por ella y la manda a pasar unos años a Francia. Es decir, pasa en Bayona unos cuantos años, mientras en España hay esos cambios de régimen que hubo entre el 68 y el 74. En Italia, recorre Italia en el año 75 y vive en la Embajada de Roma, porque es donde su tío ha sido nombrado embajador ante la Santa Sede. Empieza muy tempranamente a enviar sus artículos, sus poemas y sus crónicas de viajes a determinadas revistas, como el Ecopopular, el Imparcial o la Insusación Española y Americana. Su padre tiene una relación muy especial con su padre, estuvo muy unida con él, y el padre le ayuda mucho en esa carrera literaria que empieza la hija. A la vuelta de Italia escribe una obra de teatro, su primera obra de teatro, Rienzi el Tribuno, que es un drama romántico en verso, en el que cuenta la historia de un héroe, de un noble italiano que quiere defender a las clases populares. El padre consigue que se estrene en Madrid la obra de teatro en el año 1873 y tiene mucho éxito. Es curioso recordar las críticas que tuvo la obra, porque reflejan que en aquel momento se valora lo fuerte y lo atrevido. El mayor elogio que se podía decir de algo es que era varonil. José de Segaray dice, por ejemplo, una maravilla, no se parece a ninguna de las safos del siglo, hace resonar los viriles acentos del patriotismo y siente la libertad como si fuera Manuel Ruiz Orrilla, una mujer muy poco femenina. Es decir, todo un elogio. Otro crítico, Manuel de Revilla, añade, el nervio, la fuerza, el caliente colorido de aquellos versos robustísimos, de aquellos atrevidos y varoniles pensamientos parecen impropios de una mujer y el ideal que domina la obra, la intención moral y política que encierran, tampoco se aviene con el temperamento femenino. Es decir, es una obra magnífica. A los pocos meses contrae matrimonio con un joven también de muy buena familia, con don Rafael de la Iglesia y Auset, un militar de familia distinguida, y con él se va a ir a vivir a Zaragoza esos primeros años que es donde el marido tenía su destino profesional. Hay que tener en cuenta que casarse era en aquellos años pasar de la tutela del padre a la tutela del marido. No estaba permitido publicar escritos ni administrar los bienes propios, nada. Y dice mucho en favor de este marido, de este Rafael de la Iglesia, que ella sigue trabajando y ella sigue publicando. Es decir, se casa con un militar progresista a su estilo de la época. Lo que queda en el momento que se casa es emparentada con otra familia muy importante de la política de aquellos años. El padre de su marido, Augusto de la Iglesia y la Iglesia, era una personalidad muy conocida en la sociedad madrileña. Pero sobre todo su cuñado, Francisco, es un político importante. Será diputado, vicepresidente del Congreso de los Diputados entre 1891 y 1903. Luego también, cuando se retira de la política para dedicarse más a los negocios, crea varias sociedades industriales, está en la creación del banco hipotecario, es el presidente del banco hipotecario y vive en el precioso Palaceto de la Castellana. Es decir, es un hombre político, industrial, muy importante y además es un hombre muy culto. Se hace retratar por Benedito, el pintor que podemos ver en los salones del Casino de Madrid. Y también es historiador y escritor. Es un coleccionista, es muy amigo de otro coleccionista importante de Madrid, que fue Lázaro Galdeano. Pero cuentan que se discutían cuando algún anticuario encontraba algo, discutía a cuál de los dos. La pena es que así como fue amigo de Lázaro Galdeano y de también de Yaquemar y de los dos coleccionistas, estos dos, Lázaro Galdeano y Yaquemar, hay preciosos museos en Madrid y en París. La colección de la Iglesia cayó en manos de su hijo, que la fue mal vendiendo y no ha quedado mucho rastro de ella. Pero de esta familia sí tenemos relación más posterior porque será el abuelo de Álvaro de la Iglesia, el que fue durante tantos años el director de la… Y aquí tenemos la relación con la vida actual, pero lo que quizás es más interesante de esta familia con la que entronca, con la que se relaciona Rosario de Acuña, es su cuñada. La mujer de don Francisco de la Iglesia, doña Amelia Romea de la Iglesia, una mujer muy culta, muy elegante de Madrid, de la que tenemos un precioso retrato de Sorolla. Parece ser que cuando Sorolla y Benyure llegan a Madrid, de Valencia, se entrevistan con ella porque alguien les dice que puede ser una puerta para la sociedad madrileña y ella les pone en contacto con gente de la sociedad madrileña. Y tanto Benyure le hizo un bonito busto como Sorolla le hizo… cuentan que le dijo a Sorolla, yo quiero que me retrates al estilo de Alma Tadema. ¿Cómo? Pues sí. Y le puso también en contacto con el estilo del pintor victoriano que hacía furor en aquel momento en Inglaterra. Total, que este es el mundo en el que se desarrolla la juventud de Rosario de Acuña, lo que va a contrastar todavía más con toda su trayectoria. Ya casada, sigue trabajando, sigue escribiendo, mandando artículos, escribe otro drama, Amor a la Patria, que estrena con mucho éxito. Y también un libro de poesías, Ecos del alma, en el que hay un crítico que le reprocha que no tenga la fuerza el pensamiento profundo y enérgico de Rienzi. Dice, aquel drama parecía de un hombre y estas poesías se parecen a las de todas las mujeres. Dice despreciativamente, poeta en su drama es poetisa en sus obras líricas. Y ella se lo toma mal, porque dice, poetisa, si han de ponerme ese nombre tan feo, todos mis versos se han de romper. O sea, que ella era una romántica encendida en sus años de juventud. Pero sigue escribiendo y sigue escribiendo obras. Y es verdad que cuando, en los primeros años de matrimonio, firma con seudónimo. Un seudónimo que juega con el nombre del marido, Remigio Andrés de la Font, con las iniciales. Pero hay que tener en cuenta que en el siglo XIX casi todas las escritoras escribían con seudónimo. Fernán Caballero era Cecilia von Defaber. George Sain en Francia, no era solo cosa española. Aurora Dupin, George Elliot en Inglaterra. Incluso las Bronte en sus primeras obras firmaban como Bell, Currer y Ellis Bell. Isaac Dinesen era Karen Blixen. Quizás la única mujer que en el siglo XIX nunca firmó con seudónimo fue Emilia Pardo Bazán, que se negó a ocultar su condición de mujer. Hasta recientemente tenemos a la K. J. Rowling, que es la autora exitosa de Harry Potter, que solo nos enteramos que no era un hombre cuando tuvo mucho éxito vendiendo los libros de Harry Potter. Pero, en fin, vuelve a vivir a Madrid y se instala en pinto con el marido, pero enseguida, y no sabemos las razones, rompe con el marido. Hay una ruptura matrimonial en 1883. Se separan de común acuerdo. Vuelve otra vez a aparecer el buen talante, la elegancia, por supuesto, de ella, pero también de su marido. El marido acepta la separación cuando no existía el divorcio y le firma un poder por el que ella puede hacer todo lo que quiera sin que nadie se meta con ella. Es decir, le firma el poder de salida para que pueda tener su vida libremente. De alguna manera, al no haber tenido hijos, es más fácil una ruptura pacífica y amistosa. Pero, en fin, dice mucho de su personalidad y de la personalidad de Rafael de Acuña, Rafael de la Iglesia. Pero también, en 1983, va a ser un año muy crítico en la vida de Rosario de Acuña porque es el año en que muere su padre. Ella estaba muy unida a su padre y, en el mismo año, empieza a vivir sola por primera vez y empieza una vida distinta. Y entra en contacto con una nueva revista que se crea en aquellos años, que eran Las Dominicales del Libre Pensamiento. Con el gobierno de Sagasta, de 1881, se liberaliza bastante la prensa en España. Y, con la libertad de prensa, aparece esta nueva publicación, Las Dominicales del Libre Pensamiento, que es una publicación radical, contraria a la monarquía, contraria a la religión católica, que se nutre de librepensadores republicanos anticlericales, que simpatiza con la institución libre de enseñanza, con la sociedad protectora de los niños, con la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. En esta publicación escribe P. Margal, Franco Rodríguez, es decir, es una publicación que llama al proselitismo de las mujeres, llama a cambiar la vida de las mujeres con un lenguaje romántico y enardecido. Cuánto no diéramos porque tu corazón se juntara con el nuestro en el amor de las ideas modernas, dice, llamando a las mujeres del momento. Y Rosario de Acuña le cae de casualidad, bueno, debía leer un poco de todo, esta publicación en sus manos y se siente atraída por este mensaje en favor de la libertad, la justicia y la fraternidad. Y, sin pensárselo más allá, resueltamente se une a ellos. Les escribe una carta que se llama La Luz del Porvenir, que usando un lenguaje romántico y guerrero, dice, podéis contar conmigo. Dice, vengo a este campo de glorioso combate con creencias que por nada ni por nadie consentiré en perder. Y desde entonces empieza a colaborar con las dominicales del libre pensamiento. Pero, claro, con eso se busca muchísimos enemigos, porque si ya se burlaban de ella por ser literata, pues más todavía por meterse en política. La acusan de ser una proscrita, una libre pensadora, republicana y feminista, que siendo mujer se atreve a vivir por su cuenta. En fin, lo que ella se define claramente es como libre pensadora. En sus trabajos periodísticos de las dominicales se dedica a combatir a los enemigos de la ilustración de la mujer. Lo suyo es pelear. No trabaja tanto por la ilustración femenina como por atacar a los que imposibilitan la ilustración de las mujeres. Denuncia la desigualdad social entre el hombre y la mujer y la institución que lo alimenta, el matrimonio. Todo ello suena muy fuerte en la España de aquellos años y consigue muchos enemigos. Las dominicales van a ser un instrumento durante años muy activo en favor de la igualdad y de la educación de las mujeres. Y ella, Rosario de Acuña, se convierte en activa publicista del libre pensamiento. Se declara en favor de todo lo que en aquel momento se considera transgresor y provocativo. El libre pensamiento, la revolución social, el anticlericalismo, las libertades, la democracia, el liberalismo, la separación de la Iglesia del Estado, el feminismo y el matrimonio civil. Y con estos planteamientos sigue escribiendo en los diarios de la época. El imparcial, el liberal, la revista de España. De tal manera que hay un cambio muy grande, muy profundo en su enfoque vital y en su enfoque profesional. Podemos ver como un periodista, Ramón Barea, en El Progreso, la felicita, la llama heroína y la declara el primer apóstol femenino del libre pensamiento. Pero también en aquellos años entra en contacto con una familia de libre pensadores que va a tener una influencia enorme en toda su vida. Con la familia de Lamo, que es un matrimonio de Úbeda, de convicciones republicanas y masonas, que tienen dos hijos, Regina y Carlos. Estos van a ser sus amigos para toda la vida. Rosario de Acuña, cuando hay unas revueltas estudiantiles en 1884, hay unas revueltas porque van a hacer un homenaje a Llorano Bruno y hay prohibiciones gubernativas para hacer ese homenaje. Y ella escribe a favor de los estudiantes y a favor del homenaje total que se hace amiga de unos grupos de estudiantes. Y en estas amistades con una serie de estudiantes jóvenes es cuando conoce a la familia de los Lamo, Carlos Lamo, que va a ser ya su compañero para toda la vida. Ella tiene 38 años, él tiene 20 años. Y organizan lo que se llama un Ateneo familiar, en el que se reúnen todos los estudiantes y ella de vez en cuando asiste, porque la han nombrado presidenta de ese Ateneo, asiste con ellos a reuniones, a fiestas. Les invita a veces a estos grupos de estudiantes a su casa de pinto. Es decir, hay un contacto con gente joven en aquellos años. Y esta familia de Regina Lamo y Carlos Lamo van a influir en que entre en la masonería. Es una familia muy vinculada a la masonería y, aunque no todas las logias masónicas, la masonería en el XIX tiene una importancia enorme en todas las sociedades europeas. Es una sociedad filantrópica, filosófica, muy jerarquizada, de ámbito internacional, que busca el humanismo y la fraternidad. Que busca, dice, la verdad, el estudio de las ciencias y de las artes, el desarrollo social y el progreso. Como tenía algún ambiente secreto, pues a veces tenemos una idea de la masonería un poco más negativa de las que ellos. Ellos se hacían los herederos de los constructores y albañiles de las primeras catedrales medievales. Y en el símbolo de la masonería están los símbolos de la construcción y la G general del gran creador del mundo. Es decir, no son ateos los masones, pero sí que creen, porque creen que hay un gran creador del mundo. Pero la masonería, nosotros, quizás por influencia de los años del franquismo, pues que el comunismo y la masonería se asimilaban. Yo no sé muy bien por qué, pero para Franco eran como sus peores enemigos. Y entonces tenemos una idea de la masonería como muy negativa. En el siglo XIX era un tema de progres, literatos, filósofos y en algunas de las logias dejaban entrar a las mujeres. Y en una logia de Alicante, pues Rosario de Acuña entra. Sigue con sus actividades literarias y realiza bastantes recitales poéticos. Un recital muy importante fue el que tuvo en el Ateneo de Madrid, en 1884, presidido por Cánovas, en el local que nosotros conocemos del Ateneo de la calle del Prado, que estaba recién inaugurado. Y fue un punto muy llamativo, un momento muy llamativo, porque es la primera vez que una mujer da un recital poético en el Ateneo. La crónica de la ilustración de la mujer era exultante, considerándolo un nuevo e importantísimo triunfo femenino. De todas maneras, otro de los aspectos que le interesó mucho a Rosario de Acuña era el periodismo. Y en aquellos años cambió el periodismo que empezó a hacer de joven, de cuestiones de las mujeres, por cuestiones más sociales. Y se interesa mucho Rosario de Acuña por los asuntos sociales, por el tema de la enfermedad mental. Ella lee mucho a Concepción Arenal y su preocupación por la prisión y también por la enfermedad mental, vinculando el crimen con la enfermedad mental, que muchas veces aparece vinculado. Ella también estudia y sigue los avances del doctor Esquerdo, que es un médico progresista de aquellos años que empezaba a poner en juicio la manera de estudiar la locura y a empezar a hacer terapias ocupacionales para los locos. Y Rosario de Acuña va a los juicios, sigue los juicios y a través de ellos sigue su trabajo periodístico. Entonces, tanto le interesa el tema que hay dos casos muy sonados de juicios en Madrid en el que ella hace las crónicas. Hubo en 1886 un crimen muy sonado. El obispo de Madrid Alcalá, Narciso Martínez, cayó a las puertas de San Isidro, acribillado por las balas del cura Cayetano Galeote. Y Rosario de Acuña acude al juicio del tal Galeote y se sienta entre los médicos especialistas que se interesan por el caso. Y publica sobre ello. Pero hubo todavía otro crimen más sonado en 1888, el crimen de la calle de Fuencarral. Que hay una viuda rica que es famosa por sus obras de caridad y tenía una criada, Higinia, que vivía con ella. Y aparece acuchillada la famosa Luciana, la viuda rica. Y la criada parece narcotizada y dormida y, en principio, pues se piensa, el primer sospechoso era su hijo, José Varela, el pollo Varela que decía la prensa, de vida bohemia y desordenada. Pero muy pronto se acusa a la criada y a una amiga suya como cómplice, Lola la billetera, por considerar que el robo era el móvil fundamental del crimen. La defensa de la pobre criada, de la Higinia, la realizó Nicolás Salmerón. Pero aún así el tribunal condenó a Higinia a la pena capital y fue ejecutada a Garrotevil en 1890. Y a su amiga, la billetera, 18 años de cárcel. El suceso revolucionó a la sociedad madrileña, bueno, a la sociedad española. Y, en cierta manera, la justicia se interpretó como justicia de clase. Cayó el proletariado y ganó la burguesía. Y Rosario de Acuña escribió un ensayo sobre ello. Bueno, este era el dibujo de cuando el pobre obispo fue disparado por el galeote, por el cura galeote. Pero este es el libro que publica Rosario de Acuña sobre el crimen de la calle de Fuencarral. Que, al final, la teoría de Rosario de Acuña es que Higinia, la criada, no es un monstruo, sino que es una víctima. Y ella señala que la gran responsable de este delito es la educación, la falta de educación. Pero no solo ella se interesaba, sino que también Pérez Galdós escribió sobre el crimen de la calle Fuencarral para la prensa de Buenos Aires. Y luego, bastantes años más tarde, y han vinculado a Benito Pérez Galdós con Rosario de Acuña, en una edición reciente de hace 20 años o así, se unifican las crónicas de Pérez Galdós y las crónicas de Rosario de Acuña sobre el crimen de la calle de Fuencarral. Como un buen retrato de lo que fue la sociedad madrileña de finales del siglo XIX. Aparte de todos sus trabajos, Rosario de Acuña fue una moderna, una adelantada de su época. Muy pionera de los deportes al aire libre. Aquí la vemos a caballo. Todos los años, desde que se quedó viviendo sola, todos los años se iba dos o tres meses, en primavera, a subir a las montañas. Y, en cierta manera, fue una precursora del turismo, una precursora de conocer España. Y ahí fue donde se empezó a enamorar de Asturias. Es ecologista y amante de la montaña. Se va a caballo y a pie por los montes de Galicia, de Santander y de Asturias. Y luego, de ahí saca inspiración para sus poemas. Cuando cumple cuarenta años, decide retirarse de sus batallas intelectuales. Pero, como era así, decide retirarse a lo grande. Y escribe una obra de teatro, el padre Juan, que, de alguna manera, es una empresa muy arriesgada. Es una obra de teatro en la que intenta reflejar el daño que puede hacer la religión mal interpretada. Es una obra de teatro en la que se enfrenta la libertad y el conocimiento con el amor, con la superstición y el fanatismo religioso. Es la historia de dos jóvenes de buena familia en un pueblo que se quieren casar, pero, como son librepensadores, se van a casar por lo civil. Y el padre Juan, que es un fraile que vive en el pueblo, moviliza a todo el pueblo contra esa pareja. El drama acaba fatal, mueren los protagonistas. Es decir, hay muchos avances teatrales muy curiosos. El padre Juan no aparece en toda la obra, pero la sombra del padre Juan ondea por encima de toda la obra de teatro. El lenguaje es muy duro. Dice, por ejemplo, el pueblo dormido en la ignorancia, luchando por felicidades baladíes, el odio latiendo a impulsos de la envidia, la rutina, la superstición, la impiedad. Es una obra maniquea en la que los buenos son buenísimos y los malos son muy malvados, buscando acabar con los pobres, inocentes protagonistas. Y cuando quieren estrenar la obra, a pesar de toda la trayectoria que tenía de estrenos exitosos, pues no encuentra quien se la estrene. Pero ella pone su fortuna sobre la mesa, alquila un teatro, forma una compañía teatral y estrena en Madrid. Y estrena con enorme éxito. Pero la autoridad gubernativa, hay muchas denuncias de lo anticlerical y los ataques de los escritores católicos que dicen que es inmunda y que es diabólica y que es peligrosísima la obra, y cierran el teatro. Con lo cual, no solo es una frustración de sus ambiciones de retirarse a lo grande, sino que además queda medio arruinada. Total, que decide irse al campo. Se desencandena de la ciudad y se retira al campo con su madre y con Carlos Lamo. Y empieza una nueva etapa de su vida. En un pueblo de Santander, en Cueto, monta una explotación avícola y le va muy bien. Pero incluso en Madrid hay una exposición avícola internacional y decide presentarse. Y le dan una medalla de plata. Y eso le va a tener problemas, porque resulta que hablan de ella mucho en los periódicos, hablan de que era una autora librepensadora, amazona, anticlerical, y la gente del pueblo que le arrendaba la finca para su explotación agrícola se la quita. Y se tiene que cambiar a otra granja, sufre unos robos, en fin, termina de arruinarse. En 1905 muere su madre y con la pequeña herencia que recibe de su madre decide volver a cambiar de rumbo. Y se va a Gijón, donde tenía amigos en el Ateneo Obrero de Gijón, había tenido contactos con ellos, y se compra un terreno en un lugar muy bonito. Se hace una casita en lo que llaman los acantilados del Cervigón, frente al mar, y allí se pone a vivir, muy vinculada con los acontecimientos políticos, reuniéndose con los líderes republicanos. Gijón es la ciudad donde está Melquiades Álvarez, que es un republicano importante, y muy vinculada con los grupos obreros de Gijón. Y se dedica a apoyar las causas de todos los desvalidos de aquella sociedad injusta y desigual. Los trabajadores, los pescadores, en fin, tiene contactos con la escuela, da cursos, ayuda a la escuela, porque hay una escuela muy progresista, la escuela neutra que llamaban en Gijón en aquellos años, tiene contactos con ellos. Y, bueno, empieza una nueva vida. Pero, como es tan luchadora, pues sigue buscándose problemas. Rosario Acuña fue siempre muy feminista. Siempre defendió la igualdad de las mujeres, sobre todo la educación de las mujeres. Y todos vosotros, todos ustedes sabrán que en España las mujeres no podían acudir a la universidad. La universidad estaba cerrada por las mujeres. Pero el gobierno progresista liberal de Canalejas abrió la universidad en 1910 a las mujeres. Antes había habido algunas, pero tenían que pedir unos permisos especiales y tal. Hubo algunas, pero no con una normalidad. Y en ese primer curso de 1911, hay un sucedido en Madrid, del que se hace eco la prensa, y es que salían unas cuantas estudiantes de esas nuevas, novatas, en la universidad española, y los estudiantes las recibieron con abucheos y pedradas. Y entonces, en el Heraldo de Madrid se habló de ese acontecimiento tan triste, que además contaba el Heraldo de Madrid, que pasaba por allí un carretero que defendió a las pobres estudiantes frente a los estudiantes y puso en fuga a los agresores. Rosario de Acuña, que lee el Heraldo de Madrid y lee esa noticia, se indigna por el suceso y escribe una carta incendiada que le llama la Jarca de la Universidad y lo manda a un periódico de París. En la Jarca de la Universidad usa el término Jarca, que ya es muy despectivo, porque significa menuda gentuza, con unas enormes, pues eso, dice que los calificativos son muy duros. Dios dice, ¿qué se habrán creído? ¿A quién se le ocurre ir a estudiar a la universidad? Dios nos libre de las mujeres letradas. ¿A dónde iríamos a parar? ¿Cómo se atreve? En plan irónico y despectivo, les acusa de tener miedo a la competencia de las mujeres. ¿Qué les quedará a ellos si las mujeres van a las cátedras, a las academias, a los ateneos? En fin, se burla muy agresivamente de los estudiantes que apedreaban a las jóvenes. Pero esto en la Carta de París la reproduce el progreso de Barcelona y entonces los estudiantes se indignan y se ponen todos en huelga. Resulta que hay unas huelgas enormes en la Universidad de Barcelona por razón de los insultos que han recibido de la señora Rosario de Acuña. Y son tales las protestas y las cartas que mandan a todas partes los estudiantes que la autoridad gubernativa la acusa de escándalo público y de injurias. Y da orden de caza y captura contra don Rosario de Acuña, no contra los que apedreaban a las estudiantes, sino a la señora que lo ha contado y que además se ha permitido insultar a los estudiantes. Total, que va la policía a detenerla a su pueblo, a su casa de Gijón. Felizmente ella se había enterado de lo que iba a pasar porque es que hubo artículos, protestas, bueno, una cosa tremenda. Y ella lo que hace es huir. Primero se dijo que iba a París, parece ser que se fue a Portugal. Primero se quedó en una ciudad cerquita de la frontera pensando que eso iba a mainar. Pero no, no. La orden de caza y captura contra Rosario de Acuña se mantiene en firme durante dos años. Felizmente, en 1913, el gobierno de Romanones decretó una amnistía para los delitos de prensa y opinión y finalmente pudo volver a Gijón, doña Rosario de Acuña y su amigo Carlos Lamo. Parece ser que Romanones sabía exactamente que con su amnistía iba a perdonar a Rosario de Acuña y que hubo gentes en Madrid que ayudaron a que eso fuera posible. Es decir, tenemos una mujer que tiene un carácter intransigente y resuelto. Es una mujer fuerte, segura de sí misma, que no se ajusta al estereotipo ideal de la feminidad, que no tiene miedo, que recorre España a caballo por los montes con apenas 30 años. Podemos pensar que esta seguridad le vino de una infancia protegida y cultivada dentro de una élite económica y social, hija única de unos padres que la educaron y la alentaron a que hiciera lo que ella quisiera, a que fuera lo que ella quisiera, que fue ser escritora. Es inteligente, capaz, decidida, valiente y desgarrada cuando las circunstancias lo requiere. Se desengaña de su clase social y se desengaña de una religión que domina la vida de las mujeres y abraza las ideas de libre pensamiento y de solidaridad. Se hace defensora de los pobres y de los débiles, sin matices, sin dudas. Tuvo que tener un carácter muy fuerte. Amiga de sus amigos y peligrosa enemiga de sus enemigos. En sus escritos no se corta un pelo. Sus obras de teatro son poemas heroicos en los que los protagonistas avanzan sin dudas. Y en sus escritos es tremendamente agresiva cuando cree que tiene que atacar. A los estudiantes les ataca en el tema en que más les duele, en su falta de hombría. No les llama maricones porque en aquel momento eso no se ponía por escrito. Pero dice, no son ni machos siquiera. Son engendros de un par de sallas, la de su madre y la del cura o el fraile. Es decir, es muy rotunda en sus ataques. Y a partir de su acceso al libre pensamiento se volvió incluso arisca socialmente. En esa finca tan bonita, en ese lugar tan retirado frente al mar Cantábrico donde se instaló a vivir, cuentan que había un cartelito en la puerta que decía Inútil llamar, no recibimos a nadie. Es decir, es una mujer muy singular. Sigue viviendo a partir de vuelve a Gijón en el año 13 y sigue viviendo allí, trabajando con las escuelas, apoyó a los trabajadores en sus reivindicaciones. Y cuando en 1917 se organiza la gran huelga general del 17, promovida por el Partido Socialista y por la UGT, pues Rosario de Acuña está a favor de la huelga general y firma a favor de la huelga general. Pero sobre todo, estas son imágenes de la huelga general que debió ser muy sonada, meten en la cárcel a todo el comité de organización de la huelga, donde estaba Julián Besteiro, Largo Caballero, los meten en la cárcel y toda la izquierda española se pone a pedir la amnistía para el comité de huelga. Y Rosario de Acuña es una de las primeras firmantes de esa petición de amnistía. Incluso va a Madrid a la gran manifestación que se organiza en pro de la amnistía para el comité de huelga. En la Guardia Civil de Gijón va a su casa y la registra de mala manera, pensando porque había, como había habido todo el 1909 y todos los movimientos anarquistas, pensando que ella podía estar en alguna conspiración fuerte, pero no encuentra nada porque Rosario de Acuña lo que fue siempre una mujer muy pacífica. Es decir, ella apoya todas las manifestaciones y apoya a los trabajadores. Por ejemplo, hay unas cartas a los soldados de la Primera Guerra Mundial en el que apoya a los soldados. Cuando se produce el desastre de anual en 1921, al año siguiente, en 1922, eran tales las quejas que hay una investigación y se hace el informe Picasso que establece la responsabilidad de buena parte de los mandos militares en Marruecos. Y entonces Rosario de Acuña escribe una carta muy fuerte a todas que dirige a las mujeres españolas pidiendo justicia, 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 para la responsabilidad de todos los soldados, todos los jóvenes que murieron en anual en el año 21. Incluso cuando ya cerca al siguiente año, en el 21 o el 22, hay un náufragio cerca de su casa, pues ella ayuda y recoge a los náufragos en primera instancia, pues como estaba al lado del mar en su casa. Es decir, es una mujer que se identifica, que apoya todas las causas más necesitadas de apoyo en aquellos años. Y llevó una vida sencilla y modesta, una vida, claro, se había arruinado con la granja vícola y con el estreno de la obra que le habían cerrado el teatro, se había arruinado. Y lleva una vida bastante sencilla y modesta en sus últimos años. La casa, esta es la imagen de la casa en la que vivía, en el Cervigón, en ese lugar tan bonito de Gijón, y fallece en 1923. En Gijón hay una movilización popular muy grande. Cuando ella fallece, pues cuentan que una gran cantidad de gente acompañó a su féretro hasta el cementerio civil, bajo la lluvia, como corresponde en Asturias, y luego le hicieron una… El ayuntamiento quiso hacer un recuerdo de su personalidad. Y entonces quisieron llamar paseo de… La casa se ve al fondo, paseo de Rosario de Acuña al paseo que llevaba hasta su casa. Pero este paseo también llevaba a la ermita de… No sé si se llamaba la ermita de la soledad. Y unos cuantos concejales protestaron, fueron al juez y dijeron que cómo podía llamarse por el nombre de una atea y libre pensadora a un paseo que llevaba una ermita. Total, que ganaron y se le quitó el nombre. Pero luego vino la República y le volvieron a llamar paseo de Rosario de Acuña. Pero luego vino el final de la Guerra Civil y se le llamó paseo de Italia para homenajear al país que ayudó al levantamiento contra la Segunda República. Pero luego, ya en los años 80, vino la democracia y vuelve a llamarse paseo de Rosario de Acuña. Pero también hay centros culturales, es decir, su memoria, sobre todo en Asturias no se ha perdido, hay centros culturales. Esta es la… Ah, la casa la compró el ayuntamiento y para hacer un centro cultural. Ahora se está discutiendo si debería ser un centro de estudios feministas. Eso es una propuesta interesada de la asociación Rosario de Acuña feminista que funciona en Gijón, pero no sé si lo conseguirán. Y también en Pinto hay una calle, Rosario de Acuña, pero también en Madrid. En Madrid hay una calle, en el barrio de la Fuente del Berro, una calle muy cortita, como 10 o 12 chalés, con un pequeño jardín. Una calle sencilla, muy bonita, que hace bastante honor a la memoria de Rosario de Acuña. Hay otra peculiaridad en esta amistad que tuvo siempre con Carlos Lamo, su compañero, y con Regina Lamo, la hermana de Carlos, que es que fueron amigos suyos toda la vida. Por la diferencia de edad, mucha gente le llamaba el sobrino. Y todavía me he encontrado documentos en Gijón que le llaman el sobrino. Pero sus descendientes aseguran que no era el sobrino, que era su pareja, era su compañero. La nieta de Regina Lamo es Lidia Falcón. Y he hablado con Lidia Falcón y me cuenta que sí, que Regina Lamo, que fue una líder obrera. Regina Lamo luego evolucionó al anarquismo, pero fue la mujer que montó el primer banco obrero en Valencia. Una mujer feminista, escritora y música. Es sobre todo pianista. Es una mujer muy interesante, fue muy amiga de Rosario de Acuña. Y es la abuela de Lidia Falcón. Y Lidia Falcón me decía que su madre, O'Neill, cuando era pequeña, pasaba temporadas en casa de Rosario de Acuña y Carlos Lamo. Y que sí, era su pareja. Lo que pasa es que hay que entender, primero, que no había divorcio. Y el marido, Rafael de la Iglesia, muere en 1901, que podría haberse casado. Pero hay que tener en cuenta que, dado que ya estaba bastante pobre, pues vivía de la pensión de viudedad del marido. Entonces, también eso puede justificar o explicar. Pero también la libertad y la autonomía de una mujer que no necesitaba dar explicaciones a nadie. No se casó nunca, pudiendo haberse casado. Pero yo creo que también razones económicas pueden justificar la situación de Rosario de Acuña con respecto a su pareja de siempre, Carlos Lamo. Es decir, son pocos, pero importantes los homenajes que hay en la Latina, en Madrid. Hay un centro cultural, Rosario de Acuña, que se inauguró en tiempos de la República y que lo inauguró el presidente de la República. Asistió en 1933 a inaugurarlo. Pero podemos decir que ha caído en el olvido. Yo creo que, de alguna manera, no se le perdona a Rosario de Acuña que no respeta el estereotipo femenino. De cualquier escritor, cuando nos hablan de las cualidades que tienen, hay montones de cualidades que se valoran en los hombres, pero no en las mujeres. De un escritor de talento no nos sorprenden sus sólidas de tono y aceptamos que lance insultos a sus enemigos. Sus diatribas se apuntan como rasgos de genialidad, pero no estamos acostumbrados a escuchar esto en labios o en palabras de una mujer. Yo me atrevo a decir que el Rosario de Acuña tronó contra la injusticia y la desigualdad de su sociedad y lo hizo de una forma desgarrada y agresiva y que ello fue parte de su genialidad. Creo que fue una gran mujer y, por lo tanto, una española a descubrir. Gracias. 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 Magnífico, Inés. Pues qué magnífico recorrido nos has hecho de su vida, de su obra. Enhorabuena porque realmente impresionante. Yo creo que nos has aportado muchísimo de esta mujer que fue, en el fondo, una gran revolucionaria, porque pudo contra todo lo que ella quiso enfrentarse y defender. Así que yo no sé si tenemos alguna pregunta, alguien de la sala, ya que tenemos a Inés aquí, quiera hacerle alguna pregunta o comentario. Sí, ahí hay una pregunta. Te van a pasar, perdona. ¿Dónde se pueden encontrar sus poemas, sus libros? ¿Hay ediciones que se pueden encontrar en algún sitio? Mira, están todas reunidas. Rosario de Acuña, en 1907, hace el testamento. Entonces, en su testamento, primero hace una declaración de principios, de intenciones. Se declara librepensadora, anticlerical, se declara todo lo que puede declararse. Y le pide, deja heredero de todos sus bienes, de los que pudiera tener, a Carlos Lamo, a su compañero. Y le pide, si es posible, que trate de unir todas sus obras cronológicamente y publicarlas. Esto lo empieza a hacer en el año 33 Regina Lamo, pero no lo logra del todo. Porque, bueno, la pobre, me imagino que como era una agitadora social y una revolucionaria, pues estaría en otras ocupaciones. Pero esto lo lleva a cabo Bódalo, un asturiano, con ayuda de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, en el año 2007. Y entonces, creo que son seis o siete tomos y están todas sus obras. La poesía, el teatro, las aportaciones periodísticas. Es una obra... Lo que pasa es que yo creo que se tiraron pocos ejemplares y yo no he podido, por ejemplo, yo no he podido encontrarla. Pero en las bibliotecas sí que están, en las bibliotecas asturianas, en la Biblioteca Nacional. Toda su obra está reunida, felizmente. Es decir, el mejor homenaje a su memoria, que fue, que pudo ser reunir su obra, se llevó a cabo gracias a la iniciativa. Yo creo que ahí tuvo que ver mucho Amelia Valcárcel, que era consejera de Cultura del Principado de Asturias en aquellos años y que ayudó a que eso se llevara a cabo. Porque su legado, efectivamente, o sea, todo... Y cartas, relación epistolar con... No, ella solo escribía cartas a los periódicos. Pero cartas no porque nunca estuvo separada de sus... Porque eso tiene mucho que ver las circunstancias de la vida. Nunca estuvo separada, dijéramos, de sus seres queridos. Vivió con sus padres, muy cerca de sus padres todo el rato, luego vivió con su compañero. Y a veces es curioso cómo a veces encontramos en esa separación y ese desgarro la posibilidad de tener esos recuerdos. Me estoy acordando de una amiga mía que vive en los Estados Unidos, en Filadelfia, y que recientemente encontró las cartas que le había mandado su padre a su madre durante la guerra. El padre, toda la guerra civil, es soldado de la República y le manda, que yo no sé cómo en la guerra eso se puede, mandar las cartas, recibirlas y guardarlas. Pero es un nombre muy conocido, Juan Albor, que es un literato, es, bueno, premio nacional de literatura de hace unos años. ya está muerto, pero él fue soldado y con esas cartas ella ha publicado un libro de cartas durante la guerra. Y es un libro impresionante, muy bonito, muy conmovedor, pero es porque hubo esa separación. Muchas veces no tenemos, bueno, ahora ya no existen las cartas, pero muchas veces no tenemos cartas porque la gente vive muy cercano a las personas con las que está muy... Bueno, pues si no hay ninguna otra intervención, querida Inés, muchas gracias. Realmente ha sido espectacular tu intervención, te lo agradecemos muchísimo. Y a todos ustedes también, ya les esperamos el 20 de mayo con Pilar del Castillo, que hablará de una gran matemática, María Bonenburger. Así que muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias!